¿Y esto qué sentido tendrá? Joder, Jaime, no sé cómo puedes soportarlo. Al final te acostumbras y tú deberías estar más acostumbrada que yo. ¡Aquí, joder! A ver, tranquilo. Tranquilo, chaval. Espera. ¡Qué puto asco! ¿Qué mierda de olor es este? ¿De qué va todo esto? ¿Tú qué es lo que has hecho, chaval? Yo no he hecho nada, bro. Bajé a tirar la basura, miraron los tipos y me metieron en una furgo. Y has reventado un contenedor. ¿Qué mierda de pregunta es esa? ¿Lo ves? Ahí tienes la conexión. Mira, a mí me vais a explicar... No sabemos ni quién ni para qué, pero lo que está claro es que tiene que ver con la basura. Hombre, tendrá que ver con Valdemingome, que para eso era la directora y por algo estarás aquí, ¿no? ¿Y tú por qué estás aquí? ¿Por hacer ordenanzas a medida, tal vez? ¿Te acuerdas que la gestión de los residuos de toda la ciudad también es responsabilidad tuya? Venga, Marta, no me vengas con esas. Que vosotros salís ganando mucho más gracias a nosotros. No sé quién cojones sois ni qué pintoy aquí, pero a mí me van a oír. Con las cáscaras de huevo que tiran los madrileños se mueven más de 400 autobuses de la EMT, la magia de Valdemingómez. ¿Pero qué mierdas es Valdemingómez? Valdemingómez es un gran parque tecnológico ubicado en Madrid. Consta, entre otras maravillas, de una planta de tratamiento mecánico-biológico que funciona fenomenal. Una planta de compostaje, la que hace magia. Una planta de transferencia de residuos, que es la caña de España. Una incineradora, que apenas contamina quemando basura. Y un vertedero controlado. Y está en Vallecas, porque a los residuos les mola más venir a este lugar que a los distritos de Chamberí o a la Moraleja. Tiene guasa la IA esta. ¿Por qué no te callas, Jaime? Y de IA, nada. I-R. ¿I-R? Inteligencia residual. Marta, aquí es una risa que haya aumentado las enfermedades respiratorias y los casos de cáncer. Porque los índices de dioxinas y furanos en el aire de este barrio son tan altos que hasta triplican los del barrio de Salamanca. Ey, yo soy de ahí. ¿Pero de dónde te sacas ese dato? Sí, Guille. Por eso estás aquí. Porque parece que no tenemos límites en generar residuos. Pero ¿cómo sabe mi nombre? Marta, tú sabes que incinerar no es la mejor manera de gestionar los residuos. Porque solo se reduce el volumen y se aumenta la toxicidad. No, 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 no. No todo va a la incineradora. Cuando llegan al vertedero parte se recicla y parte no... Jaime, tú vives cerca de un vertedero. Tú no sabes lo que es no poder abrir las ventanas en verano. ¿Por? Por el olor, Guille. La basura no se destruye, solo se transforma. Esto está en el aire. Mira. Más visto el chaval que el político. Vale. A ver si entiendo qué hacemos aquí. Vosotras vendéis la moto y un parque tecnológico que suena a reciclaje limpio y sostenible. Vosotros lo aprobáis y quedáis como Dios. Quitáis la basura de unos distritos y lo pasáis a otros. A ver, no es exactamente así la cosa. Que os calléis. Y yo soy un ciudadano irresponsable. Matrícula de honor. Pero aún queda... Queda algo sin aclarar. Y es cómo va a acabar todo esto. Eso. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Esta realidad apesta. La basura no desaparece por arte de magia. Y si no tomáis conciencia... La basura no se muestra. La basura no se muestra. No se muestra. No se muestra. No se muestra. ¡Vamos! ¿Sabéis lo que construye una ciudad? Sus habitantes, todos sus habitantes. La incineración no es la solución, la incineración no es la solución, la incineración no es Gracias. ¿Qué quieres que pinte? Algunos la destruimos sin quererlo. O a sabiendas, porque le ponemos precio. ¿Pero cómo de rentable es si nos ahogamos en ella? Nadie escucha hasta que no le queda otra opción que escuchar. Da igual si eres del barrio de Salamanca, de Chamartín, de Carabanchel o de Vallecas. Eres de Madrid, eres de tu ciudad. Eres lo que vives en ella, lo que paseas en ella, lo que consumes en ella y lo que respiras de ella. Y Madrid, y más concretamente Valdemingómez, nos devuelve lo que le damos. La incineradora de Valdemingómez existe y está solo a dos kilómetros del ensanche de Vallecas. En Valdemingómez entran mil camiones al día y se queman diariamente 900 toneladas de basura que no se han podido reciclar. Las consecuencias nos afectan a todas las personas. Las dioxinas y los furanos se depositan en los alimentos que luego nos comemos. Y la incineradora aumenta la temperatura en las emisiones de efecto invernadero en toda la ciudad. La incineración no es la solución. Tener inteligencia residual es separar adecuadamente los residuos, pero también es parar de generar más de los que la naturaleza puede metabolizar. Tener inteligencia residual es detener el envío de residuos a otros barrios o países, para no ver, no leer, no escuchar, favoreciendo a unas personas y perjudicando las vidas de otras. Tener inteligencia residual es dudar de las fórmulas mágicas, es entrar en el círculo de la reutilización, es exigir información veraz. ¿Y tú, tienes IR? Quiero respirar, quiero disfrutar, un barrio saludable. sin miedo a hacer mal, dejo de cambiar. No, 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 Marte-Mil-Gómez, no, 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 no. Incineración no, 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 Marte-Mil-Gómez, no, 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 no. Es la solución que la cierren ya. No, 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 no. Y a este ayuntamiento le quiero pedir Que ponga remedio a este sin vivir